Bueno, hoy hemos realizado una productiva jornada acá en la ciudad de Arroyito y bueno, la verdad que me llevo una muy buena impresión de la ciudad porque se nota que es un tema que lo han venido trabajando durante hace algún tiempo y tienen algunos podadores que están bastante especializados. Así que, bueno, hemos venido a reforzar algunas ideas y contentos, lo repito, contentos porque ha sido una muy linda jornada. Y estamos hoy junto con dos ingenieros más, otro de Córdoba y uno de Jesús María, dando una capacitación sobre poda de arbolado urbano, sobre todo para tener conciencia y podar bien. Y hoy estamos realizando un curso de capacitación para podadores, enseñando las pautas básicas para una correcta poda y un buen manejo del arbolado urbano que es, digamos, patrimonio de todos los vecinos.